La Laguna del Encanto, además de las diversas historias y relatos que se tejen a través del tiempo, es el hábitat apetecido por especies de animales salvajes, los cuales eventualmente podrán ser nuestros anfitriones. Claro, no a nadie se sentí miedo porque resulta que hay unas chupallas de esas grandotas, ya estaban abiertas así, y algún animal, un animal grande que las abre, ¿cierto? Y de pronto es el oso o el tigre y una de las pelas otra vez fue ahí mismo donde salí, y de ahí no he vuelto más. ¿Hay unas qué? Chupallas. Yo no sé cuáles son. De estas, de estas. Ah, sí, de estas mismo, de esas. Pero más grandes, claro, son unas grandotas y como al oso le gusta comerse lo que hay hacia adentro de ellas. La pulpa. La pulpa, esa es la comida especial para el oso. Entonces él se las abre y se las come, y claro, yo mire eso así, ahí al lado de la laguna, así alrededor y una vez me voy saliendo, pero por el medio, por el miedo del oso, porque como iba yo solito. Por el momento de la laguna, pues, toca ir llegando con calma, ver como ella nos va recibiendo, ¿no? ¿Animales encontrados en...? ¿Nativo? ¿Nativo allá, pues, el que le venía contando aquí al... Con venado. Venado es el que siempre uno lo mira por ahí. ¿Venado? El venado, sí. El venado y... ¿Cómo es que le llaman a este animalito que tiene la trompa larga? ¿Cómo es el... El cosumbe. El cosumbe. También, encuentra unos por ahí en manada también. Y la otra vez fue mirar a uno de los micos, pero ahorita ya es difícil uno mirar micos ya. Yo la otra vez cuando estaba más pequeño, me llevaban por allá, y ellos encontraban las manadas de micos para irnos a palos, pero ahorita uno ya no encuentra. Y digamos guacharaca, sí, animales, ave, la pava y todo eso, sí. Y ya hay guaratanguaras también hay, borugos, todo eso, pero muy poco ya. ¿Y especies vegetales? ¿Qué plantas exóticas hay? Lo que es el mulgo, también. Se encuentra un... ¿Varías? ¿Cantidades de lecho o qué? Y el hecho, pues, el hecho más de este y de allá, pues, como uno se le olvida, pues, allá ya llegando ya encuentro ya diferentes plantas, ¿no? Plantas, digamos, de estar de remedio, encuentro uno por allá. Palo, por lo menos el roble, que es el más principal de las lagunas. A mitad de camino, un poco de respiro, y nuevamente marchamos con pasos firmes y muy decididos. Al inesperado encuentro, devolverse ya no es una opción. Podemos apreciar igualmente la reserva natural de la serranía, que continúa siendo amenazada por la inconsciencia. El aire puro continúa fortaleciendo nuestros músculos, que se mueven cada vez menos. En este punto, el cansancio nos hace especular que tal vez en casa estaríamos mejor. Pero la aventura nos invita a reflexionar. Aunque falte, según Gonzalo, muy poco, sabemos que eso hace parte de la motivación. Una especie natural llama nuestra atención. Sus raíces están por fuera, y su apariencia se asemeja a la de una jirafa. ¡Qué extraño lugar! Muy bien, y seguimos escalando hacia la laguna misteriosa. Ahí ven al mono. Continuamos en esta travesía por la serranía de las minas. Hoy son la gente vigiar del patrimonio. ¡Vale, mono! Muy bonito, pero. Muy bonito, pero. Al fin, una pequeña luz nos devuelve el ánimo. Después de tres horas de ascenso, nuestras extremidades nos invitan al descanso. El desgaste ha sido total. Los sendones parecen haberse encogido, pero ahora sí falta muy poco. Ya estamos irrumpiendo en su territorio. El olor a plantas aromáticas y medicinales nos hacen trasladar como a los cuentos de hadas en donde los castillos de los reyes se ven perfumados por sus deliciosos aromas que atraen al pueblo y lo cautivan para rendirle tributo naturalmente. Ahora estamos a tan solo un metro de introducirnos en su área. Gonzalo nos advierte por tercera vez que tomemos una humana actitud frente a sus recursos. Abrir camino será la opción, pues no es muy frecuente la concurrencia de curiosos. Veinte minutos nos restan para lograr tenerla cerca y descubrir su encanto. Encanto que comienza a manifestarse desde el mismo momento que se inicia el último tramo. El verde intenso de su flora y la infinita riqueza hídrica de sus especies nos hace unos premiados expedicionarios. Gracias. Gracias.